...móvil de exteriores ahora, Lisandra Dittler, trabajando en vivo como cada mañana. Lichu, ¿cómo estás? Buen día para vos. Adelante. ¿Cómo va, Facu? Buen día, buen jueves. Aquí estamos con esta jornada maravillosa soleada. Un día que promete hoy, ¿eh? Para disfrutarlo. Y hay muchas invitaciones aquí en este... para disfrutarlo. Y aquí en este móvil tenemos una invitación para este fin de semana, para este sábado. ¿Tenés algún plan ya? ¿Para este fin de semana, para este sábado? No, no. No, aparte, aparte sábado preelectoral, hay que terminar, hay que cortar temprano, digamos. ¿Alguna obra de teatro me gustaría ir a ver? ¿Tenés alguna sugerencia? Bueno, mirá, justito. Cuando los cerdos arrasan es lo que te vamos a contar hoy, esta obra de teatro que se va a presentar este sábado en la Casa de la Cultura. Estoy con Gabriel Cozoy, quien es director de esta obra. Roberto, uno de sus protagonistas, actores. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, todo muy bien. En las horas previas... Claro, ya en los últimos días. Claro, ese momento en donde te parece que todo va a salir mal, pero mágicamente en el teatro luego todo funciona. Todo funciona. Una obra que ya ha recorrido distintos escenarios. Así es, y es una nueva versión que estamos haciendo de una obra que hicimos ya hace unos años y que nos dio la posibilidad de girar por todo el país, también por España. Es una obra que han hecho elencos de Buenos Aires, de Córdoba, de Chile, de Bolivia, de Madrid. Así que estamos haciendo una nueva versión de Cuando los cerdos arrasan, que vamos a estrenar este sábado 26 aquí en la Casa de la Cultura. Un resumen de lo que... Y la dramaturgia es de él. Ah, muy bueno ese detalle. Pero un resumen de lo que trata la obra, Roberto. Apenas un poco porque preferimos que la gente... Y que lo vengan a ver. Por supuesto, pero era lo que te decíamos antes, son dos actores que intentan hacer, levantar una ciudad, mejor dicho un pueblo, que se está inundando. Y ahí, y en más, pasan cosas divertidas. O sea que sos actor de actores, porque representas a un actor también. Sí, represento a un actor. Sí, sí, sí. Así que es como un teatro dentro del teatro. Qué bueno, bueno. Y tienen distintos desafíos, me imagino, dentro de este contexto en el que viven estos actores. Claro, están... Ellos tratan de hacer una obra de teatro en un pueblo completamente inundado, porque ven que ese pueblo así lleno de agua se está convirtiendo en algo como Venecia, como Ámsterdam, en su fantasía, en su imaginación. Y entonces creen que el pueblo necesita una gran obra de teatro para pasar adelante como un destino turístico de primera calidad. Y están encerrados en un panteón, que es el único lugar que está a salvo de las aguas, ensayando esa obra de teatro, fantaseando con ese futuro y hablando de las tragedias del pasado que han tenido que soportar. Bueno, flor de historia te digo, Facu. Sí. Roberto, ¿ya has formado parte de esta obra en otros lugares? Sí, sí, sí. He trabajado con él desde hace muchos años. Hemos tenido así como un impas en toda esa época que se nos fue de acá de Paraná y se fue a Buenos Aires. Sí, desde hace muchos años, yo creo que desde los años 90 y pico que estoy trabajando con los desesperados albaneses. Y bueno, esperemos que la gente se acerque a verla. ¿Cómo es el público de Paraná? ¿Se acerca este tipo de obras? ¿Se prende? Sí, 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 sí. El público viene a vernos. Las veces que he ido a ver obras de teatro está repleto de gente. Por suerte tenemos un muy buen público aquí en Paraná de teatro. Bueno, por eso hacemos la invitación. Para este sábado, en la Casa de la Cultura, ¿a qué hora? Es a las 21 horas aquí en la Casa de la Cultura. La entrada es libre y gratuita. Hay que venir una hora antes a retirar entradas porque la capacidad es limitada. Son 100 localidades nada más. Y luego, si no, el domingo 3 de noviembre a las 20 horas en la vieja usina haremos una segunda función. Y luego los viernes 22 y 29 de noviembre a las 21 a 30 horas en Arandú, espacio de Arandú que queda ahí en Boulevard Racedo. Bueno, tenemos diversas fechas, no hay excusas. Esperamos a todos. Así es, y que vengan a disfrutar de nuestras chanchadas. Muy bien, bueno. Gaby Cosoy, quien es director de esta obra, Roberto, uno de sus actores, de sus protagonistas. Un abrazo grande a Gaby y compañera.